Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en La Gambetta. Como todos los días, estamos ya listos para llevarles lo mejor de la información deportiva. Vamos a ir rápido porque ya uno de nuestros invitados está por ahí listo. Bueno, hablaremos de Zacapú, de Guerrero Zacapú, bueno, de todo lo que está en el entorno. También vamos a tener contacto con la Maestra Alma, pues ellos ganadores de la medalla de oro histórica en básquetbol, en Juegos Nacionales. En un momento más también tendremos contacto con ella. Entre estos temas que analizaremos con mi buen amigo Ser Román. ¿Cómo estás, Ser? Hola, ¿qué tal, Ismael Herrera, amigos de La Gambetta? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Entonces, un placer para mí poder compartir día a día pantalla, opiniones deportivas. Pues es un placer para mí. Muy buenas tardes. Buenas tardes también, Lalo Rubio. Hola, Ismael Herrera, ¿qué tal? Sergi Román aquí listos para comentar. Igual para mí, pues un gran gusto y un placer hoy comentar los hechos del deporte. Hoy es 31 de agosto de 2021 y estamos listos para dar inicio aquí a La Gambetta. Bueno, y vamos a entrar de lleno al tema. Ya está por ahí listo Luis Rodríguez, a quien le agradezco la entrevista. ¿Cómo estás, Luis? Antes que nada, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ismael. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Oye, que nos platiques un poquito, porque está el incertudumbre. ¿Qué sucede con Guerrero Zacapú en tercera? ¿Siguen o siguen? ¿Cómo está la situación? Y por supuesto, de todo el proyecto que tienen ahí con el equipo y el club. Claro, pues nada. Este año decidimos parar en tercera división. Pero el tema de, digo, muchas cosas que pasaron. Pero obviamente el tema de la pandemia, pues nos afectó en los ingresos económicos. Y no pudimos sostener lo que es el proyecto de tercera. ¿Es definitivo, temporal? ¿Cómo es la situación? Es temporal. La franquicia está ahorita a préstamo. La verdad, no tengo idea. Por ahí alguien se encargó de mover la franquicia para que no quedara totalmente parada y no tuviera problemas con Federación. Pero la intención es que sea temporal y que vuelva al siguiente torneo. Oye, ¿es la de Puré Pechas? ¿No sabes? Exactamente. Me parece que sí. Muy bien. ¿Compañeros? Bueno, Luis, creo que me... Sí, no, no, no. Está bien. Está bien. Lo que pasa es que aquí como que me pasa algo con la computadora. Pero todo bien. Oye, Luis, entonces esto es temporal. Pero, ¿qué va a suceder con todos los jugadores que tienen ustedes registrados? Supongo, o bueno, se había comentado que hay un proyecto de fuerzas básicas. ¿Qué sucederá con nuestros jugadores, todos esos jugadores menores, que, bueno, eran parte del proyecto o que siguen siendo parte del proyecto, pero de qué manera se le va a dar seguimiento, cómo van a armar a competir en alguna liga local o cómo van a trabajar con ellos? Bueno, los jóvenes que todavía van a alcanzar el siguiente torneo tercera división y estaban en el plantel de la tercera división, se movieron algunos equipos de aquí del mismo grupo. En Pátzcora están cinco jugadores, en Peribán está otro par. Entonces, los movimos, algunos de ellos, para que continúen en ritmo. Y los más jóvenes van a continuar con nosotros. Vamos a ingresar a la liga de cuarta y quinta división semiprofesional. Ahora, con esta nueva intención de ir, por ejemplo, a una cuarta división semiprofesional, pues también se buscará llegar a lo máximo, que es obviamente el triunfo. ¿Se va a buscar esa situación? Porque, bueno, sabemos que la cuarta nacional ofrece una tercera división como premio de campeonato. Sí, sí, nos estamos enrolando apenas con el tema de cuarta. Por ahí nos mandaron ya cómo queda el asunto de la división. Y la intención es seguir formando a los muchachos, competir por ese campeonato. Vamos a hacer visorías en próximos días para reforzarnos bien en todas las áreas. Porque la división también es en cuarta, tan grandecitos, ya son de 20 años. Y nosotros, las fuerzas básicas, son los más chavitos. Entonces, vamos a buscar reforzarnos bien para competir en esos niveles. Oye, Luis, ¿qué tanto afecta este proyecto que ustedes tenían como club, como formadores, como proyectores del alto rendimiento? Porque, bueno, de alguna manera estaban ligados también a reboceros. ¿O no es tanto la situación que pudiera afectar en los planes que ustedes tenían? Pues sí, sí, la verdad que sí nos afectó bastante porque teníamos muchos planes con estos muchachos que los más grandecitos para que salieran, para que empezaran ya los clubes. Y algunos convenios que teníamos con equipos que iban a venir a hacer visorías aquí, pues la verdad que se nos van a caer si no están estos muchachos, porque son los más sobresalientes. Entonces, entendemos la situación, el tema de la pandemia ha sido pesado para todos y aquí en el municipio no ha sido diferente. Aquí está muy complicado, es un municipio totalmente comercial y al no haber ventas y esas cosas, pues se caen los patrocinios y los apoyos. Si entendemos, vamos a seguir enfocados nosotros en los jóvenes, buscándoles oportunidades y tratar de hacer algo positivo por la gente de aquí de la región. ¿Con qué club se va a tener contacto ahora que ustedes no participan directamente en la tercera división? Me refiero en caso de que a alguna de sus escuelas de formación llegue algún jugador interesante, que sabemos que lo habían hecho, por ejemplo, con la piedad o con degollado en algún momento. ¿Ustedes con qué equipo se van a quedar con, pues ahora sí que con el contacto en caso de la visoría de un buen jugador que llegue a sus filas? Pues mira, en tercera división nos recibieron ahí en Pátzcoro, a los muchachitos en Furia Azul y en Periván también con el profe Olimpo. Entonces, por ahí tenemos esa apertura y con algunos otros equipos. Pero la verdad es que vamos a nosotros a seguir con el tema de los equipos de primera división. Tenemos, viendo el tema de la pandemia y que esperemos que esto baje un poquito la tercera oleada. Por ahí de finales de octubre, noviembre, vamos a traer cuatro visores de equipos de primera división, que es nuestra intención al final, que vayan a los clubes directamente. Ustedes en algún momento estuvieron muy cerca de la situación de monarcas, ¿no? De hecho, eran monarcas a Capu, si no mal recuerdo, ¿cierto? Sí, 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 sí. De hecho, bueno, pues lo que comentaba ahorita Ismael, la franquicia es la de Pura Pechas, que está ahí asociada con algo de Atlético Morelia. Entonces, estamos trabajando. De hecho, el día viernes vamos a ir ahí a un partidito amistoso con nuestra categoría 2006, que quedó campeona en el torneo Atlético Morelia. Entonces, vamos a buscar abrir puertas para todos ellos. Luis, ¿esta renta es indefinida o es temporal? Me imagino, porque a lo mejor si da el resultado acá con Pura Pechas, y en esa liga que tienen con Atlético Morelia, si es exitosa, ¿continuaría ahí? ¿O cómo está contemplado el asunto? Eso lo están viendo directamente Ferrer y un asociado de él. Y, pues, al final de cuentas, nuestra intención es que haya apertura para todos los jóvenes michoacanos, no solo de Sacapo. Entonces, si se logra amalgamar un buen proyecto en Morelia, pues igual trabajaremos junto de la mano con ellos. Aquí hay algo importante, Luis. Estamos hablando aproximadamente de cuántos jóvenes, cuántos son los que se quedarían, entre comillas, rezagados, o de repente son generaciones que suelen abortarse por causas ajenas, obviamente, a lo que ustedes desean. Pero hablamos más o menos de cuántos jóvenes o cuántos muchachos. Nosotros tuvimos el plantel en tercera edición de 26 jugadores, de los cuales ahorita ocho van a equipos de tercera edición, van a continuar su proceso en otro club. Dos más van a fuerzas básicas y los restantes, pues, bueno, vamos a tratar de que continúen aquí en nuestra cuarta y quinta edición. Entonces, son ellos los que sí, pues, digamos que bajan de categoría y se quedan un poquito rezagados, pero intentaremos apoyarlos. ¿Y de los menores, los más pequeños? Y de fuerzas básicas, pues, también teníamos contemplado subir cinco jugadores. Entonces, pues, al final de cuentas, son los que van a ya sufrir un poquito un año más. Bueno, vamos a la pausa, si te parece, regresamos para seguir platicando, Luis. Gracias, volvemos. Bueno, seguimos con Luis Rodríguez, ya para cerrar el tema. Pues, bueno, qué lástima que no se haya seguido el proyecto como lo tenían planeado, pero, bueno, sabemos que tienen toda una estructura, ¿no? Toda, hay una instalación muy, pues, muy envidiable para muchos, muchos clubes en cuanto a infraestructura deportiva. Entonces, pues, creo que seguirá, ¿no? Y esperar, ¿cómo se van dando las circunstancias, Luis? La verdad que sí, sí fue una lástima. Sí, nos sentimos bastante apenados que no pudiéramos seguir con el proyecto. Pero, afortunadamente, pues, tenemos varias fortalezas. Recientemente, por ahí estamos platicando con unas personas de España en nuestro Facebook oficial, ahí lo pueden ver, porque ven directamente esas fortalezas que tenemos de la infraestructura y de algunos jugadores. Entonces, pues, vamos a buscar seguir abriendo puertas para los acapenses, para los de la región y para los michoacanos. Oye, Luis, hoy en día, ahora que no participan en la tercera división, ¿a qué equipo michoacano de tercera vez más sólido como, pues, para pelear por algo importante en la TDP? Digo, sin duda, va uno conociendo cómo están las estructuras de todos los equipos. Conoce uno con los entrenadores y los directivos de aquí de Michoacán. Y creo yo que, obviamente, Michoacán FC está apostando fuerte, desde el entrenador de Adrián, experimentado. Y me parece que va a ser un grupo fuerte, un grupo bueno, un grupo que va a llevar equipos a la Liga y van a competir. No descarto Peribán. Lamentablemente, tampoco pudo seguir cocodrilos, como ustedes saben. Entonces, yo espero que el grupo michoacano, porque en realidad es prácticamente Michoacán, tenga un equipo finalista y ojalá que campeón también. Fíjate que yo en lo particular veo... Yo de Michoacán FC sigo teniendo mis escepticismos. Se me hace mucha faramalla para el equipo. Que lo deportivo, esperemos, demuestre algo diferente. Ya me reservaré ahí mis opiniones hasta que el equipo comience a formalizar su participación y realmente tenga los resultados. Yo soy una persona que estoy muy en contra con la situación de mercadotecnia o que se engaña a la gente. No digo que sea el caso. Pero la mercadotecnia tiene un poco, o una parte de atraer, de consumir. Entonces, ahí sí me reservo. Pero el caso de Peribán, de Uruapan, es un gran equipo. Lo demostró el torneo anterior. Creo que esa experiencia les puede servir muchísimo. También el caso de Furia Azul, que he visto tienen buena estructura, aunque también la desconozco al 100%. Sería bueno conocer un poco más de ellos. El señor Antonio Vintáñez, el presidente. Ah, ok. Sí, no conozco también mucho de eso al respecto, que también me reservo un poco la opinión. Se conoció un poquito más a fondo en los temas. Y la situación del nuevo equipo que va a suplir la franquicia de Atlético de Adolid es un equipo muy fuerte. Ese sí tengo la oportunidad de conocerlo a fondo totalmente, con mucha gente experimentada. Entonces, creo que en esos equipos en concreto, se va a dar una buena sazón al grupo 10. Yo creo que como nunca se había dado en cuanto a expectativa dentro de la tercera división. Y en ese crecimiento del fútbol aquí en Michoacán. Sí, mira, afortunadamente nosotros ya después de tantos años conocemos cómo están las estructuras de todos. No vas muy mal en tus predicciones ahí con los equipos. Es lo que conozco, es lo que conozco. Sí, sí, sí. Sin embargo, obviamente les va a costar mucho a todos los equipos en Michoacán. A los equipos de tercera, también por el tema de pandemia. No nos dudes que por ahí hay algunos detallitos que tienen que afinar y que va a costar trabajo. Yo sinceramente creo que lo más afortunado aquí es que haya bastantes equipos en Michoacán y que eso les brinde la oportunidad a los jóvenes del Estado. Pero que también haya calidad, Luis. Que también haya proyectos porque opciones, hay muchas. ¿Cuántas escuelas no hay actualmente? ¿Cuántas academias? ¿Cuántos equipos de tercera? Y muchos, por eso mis reservas, ¿no? A veces en los comentarios, muchos han utilizado a jugadores, les cobran, hacen negocio. Algunos sí son serios, otros no. O sea, también se ha pisoteado mucho y se ha desvirtuado algunos proyectos. Por eso yo creo que en la medida que van avanzando, vas viendo la seriedad, la contundencia de los mismos. Entonces, bueno, vas tomando también el valor tal cual de los mismos proyectos. Compagino con todo lo que dices. De hecho, esa fue una parte importante para nosotros. Preferir hacernos un lado en ese torneo porque no teníamos las facultades para brindar lo mejor a los muchachos. Que se me hace muy inteligente. Igual que lo que hizo Cocodrilos. No engañar, solidificar el proyecto y ofrecer tener una mejor oferta, ¿no? Perdón. Sí, hay otros modelos que ya han funcionado con años de anterioridad. Hablamos del fútbol en Jalisco, donde hubo equipos de tercera división que tenían prácticamente 10, 12 equipos de filiales de primera división, entre dos o tres franquicias por club. donde sí la situación era competitiva. Y algo muy importante fue que entre el 60, 70% de los jugadores que jugaron en esos clubes llegaron a primera división. No sé si es el caso de Michoacán porque sí, pues en primer lugar, no tiene equipo en primera división. El equipo que más tiene, más alto, es Liga de Expansión. Y, por otra parte, también sí habrá clubes que apuesten por estos proyectos, pero habrá que ver qué tan lejos y qué tan lejos llegan, ¿no? Es bastante cuestionable. Yo creo que sí, tener una situación realista y no echar campanas a vuelo. Y bueno, sí será un buen... Habrá buenos inodales, habrá buenos partidos, seguramente. Pero yo creo que va más proyectado a la cuestión de qué jugadores se pueden insertar en un equipo de primera división y no en segundas divisiones o ligas de ascenso que para mí, pues, no son tan trascendentes, ¿no? A mí me gusta la parte de que los clubes desde un inicio pretendan llegar a las grandes instancias, ¿no? Lo que todos queremos. Pero al final de cuentas, yo le digo que tercera división es una utopía de ascender. Son más de 200 equipos. Así es. Es un torneo muy, muy largo donde después de calificar, que te cuesta trabajo calificar, porque ya una vez que calificas, los viajes son terribles. Entonces es totalmente complejo ascender, y sobre todo en tu primer año. Entonces me gusta que tengan la intención y las ganas y el deseo y todo eso, pero también, como dicen ustedes, hay que ser bastante realistas y sobre todo aportar a los chavos experiencia, calidad, nutrirlos bien de trabajo para que busquen ellos ascender en su nivel deportivo. Hay que ser como medio hay que ser muy objetivos y realistas si no estamos cayendo en el juego. Entonces hay que saber asesorar y guiar adecuadamente a la gente que nos sigue y sigue los proyectos deportivos. Esa es una función desde mi perspectiva ética, profesional, que debe como tal manejarse. Te agradecemos mucho, Luis, por la entrevista, muy nutritiva, y pues no dudamos de que pronto ustedes sigan creciendo con el proyecto. Sabemos que es muy sólido, que son entusiastas en lo del deporte, en el fútbol, y pues éxito en los siguientes proyectos que vienen. Al contrario, les agradezco la llamada al seguir el contacto y que nos permitan brindar cierta información a nuestra gente de todo lo que es el proyecto de nosotros, el cual vamos a continuar y vamos a tratar de buscar nosotros como siempre lo hemos hecho, que a los chicos y a los jóvenes tengan oportunidad más arriba. Muchas gracias, Luis. Y gracias, vamos a una pausa, regresamos para hablar un poquito de básquetbol. Bueno, seguimos en la gambeta y ahora vamos a cambiar de deporte, por supuesto, muy contentos porque tenemos a la maestra Alma Acevedo y a su auxiliar Daniel Hernández, conocido acá del sistema, saludos por cierto, Dani, y pues con mucho orgullo los presentamos porque han hecho algo histórico en el básquetbol michoacano al haber obtenido la medalla de oro en los Juegos Nacionales que previamente fue todo un proceso en lo que era antes de la Olimpíada Nacional y bueno, con gusto lo recibimos. Maestra Alma, gracias por acompañarnos. no, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos y que se dé a conocer un poquito más de lo que lograron pues estos grandes jugadores. también Dani, saludotes, gusto en verte. Saludos, que sí, un gusto ya, yo pasé por el sistema un chacano con grandes amistades me quedé y bueno, ahora me toca estar de este lado con la selección y bueno, disfrutando todavía de este triunfo. Así es, bueno, acaban de ser campeones y nos platico un poquito maestra en algo que no fue fortuito, platicaba con usted que yo los vi en este proceso allá en Chihuahua y hace en la última Olimpiada si no mal recuerdo y bueno, no fue algo de gratis. Sí, fue la penúltima jornada en la penúltima la penúltima Olimpiada que nos vimos por allá en el 2018 porque todavía por ahí hubo una más que fue la 2019 que algunos de estos muchachos también participaron con la categoría 2002-2003. No lo llevaba yo, lo llevaba otro profesor pero en el 2018 sí yo contaba con la base de este selectivo. En esa ocasión pues estuvimos a un pasito, a usted le consta, estuvimos a un pasito de calificar a las fases finales. Perdón, nada más para que se vique a la gente, ¿en qué categoría fueron campeones y obtuvieron la medalla de hoy? Sí, la categoría es de jugadores de 17-18 años, 2003, nacidos en 2003-2004, el evento nacional, Juegos Nacionales con ADE, fue en la ciudad de Guastepec, Morelos. Ok. Alba, me gustaría preguntarle qué factores fueron los que influyeron para generar un resultado distinto tanto en mentalidad de jugadores como en práctica, no sé si cancha, no sé si experiencia, ¿cuáles fueron esos factores para generar un resultado distinto? Yo pienso y lo platicaba yo con los muchachos antes del evento nacional con algunos de ellos que realmente lo que nos haría ganar este campeonato como se logró era el asistir a este tipo de eventos no solamente con cinco o seis jugadores de experiencia o de alto nivel, sino teníamos que contar entre nuestras filas de equipo por lo menos ocho o nueve jugadores de este nivel para cuando hubiera una lesión, cuando hubiera que salieran por faules algún jugador, realmente no se notara el que bajara el equipo, el rendimiento del equipo. Yo pienso que eso fue lo más importante y sobre todo la experiencia que la base de estos seis, siete jugadores ya tienen en eventos de este tipo y también la experiencia mía de haber asistido ya con esta a la séptima Olimpiada Nacional. Oye Daniel, me gustaría preguntarte, ahora formas parte de este equipo luego de haber formado también pues dentro de las filas de aguacateros de Michoacán en el circuito profesional ¿cuál experiencia adquiriste de allá y la pudiste establecer en este pues en este campeonato, en este logro y en este equipo? Y lo más importante Sergio, te mando un saludo, lo más importante yo creo que es el conocimiento, todo el conocimiento que se adquiere en la liga profesional en parte a la cuestión técnico-táctica y también a la forma de cómo ser con los jugadores de cómo sacar su máximo rendimiento en cada partido y esto a la postre puede ser un complemento para que la maestra Alma pudiera por fin lograr la medalla y también los chavos creo que el conocimiento adquirido más que nada con aguacateros y cómo tendría uno que ser para aspirar a ser el mejor en el alto rendimiento pues bueno nos ayudó para compaginarnos y lograr esta medalla que es una medalla histórica y un triunfo para los chavos y la maestra Alma y Daniel ¿qué opinión les merece esta situación de que ahora que le hago esta pregunta de aguacateros que ahora ya no exista que no tenga participación un equipo profesional en nuestro estado en nuestra ciudad ¿afecta también a la motivación de los jóvenes? Yo pienso que sí sí de hecho con este equipo de trabajo que tenemos los muchachos nos dijeron nos mencionaron unas dos tres semanas antes del evento que para ellos hubiera sido de motivación el que algunos jugadores de aguacateros les externaran algún apoyo nos dimos a la tarea yo por medio de Edna Díaz que nos apoyó el contacto con dos jugadores de aguacateros o de ex aguacateros nos hicieron llegar unos videos de motivación y Daniel por su parte nos consiguió el video del ex entrenador de aguacateros de Nicolás Casalánguida pienso que esto complementó estos tres videos complementaron la motivación extra para los muchachos y yo pienso que con esto se da un poquito de retroceso en ese sentido porque la mayoría de los jugadores jugadoras de básquetbol en Michoacán era una motivación extra lo de los aguacateros maestra que sigue para Michoacán dentro del básquetbol y con este logro porque también sabemos que no no solo es este equipo sino que traen procesos de categorías inferiores que traen todo un proyecto muy interesante que se ha cristalizado con esta medalla de oro sí lo que sigue es yo he trabajado algunos años dos años por ahí tres años en carácter de nivel nacional con nacionales de federación y de algunos de la liga Telmex con la categoría dos mil cuatro otro profesor ha trabajado con la categoría dos mil cinco dos mil seis entonces no sabemos realmente estamos con la incertidumbre de las autoridades nuevas cómo se vaya a manejar esto del deporte si le van a dar continuidad a las personas que de una y otra están manejando el deporte sobre todo el básquetbol dentro del estado o si va a haber por ahí alguna variante nosotros con los muchachos dos mil cuatro pienso que hay una muy buena camada de elementos con talento de que se pudiera lograr también algo por ahí en cuestión de las medallas Dani ¿qué tal viviste este campeonato Marte? ¿qué atribuyes que se haya logrado? porque bueno durante el proceso hay muchas circunstancias ¿no? puedes prepararte todo un ciclo pero a la hora de la competencia recordemos alguna ocasión en que se ha dado por ahí situaciones con los alimentos situaciones de emotividad de que un jugador no está en vano que nos platique nada más un poquito rápido cómo viviste esto y bueno lo más importante yo creo que fue que los chavos estaban muy convencidos de lo que se iba a lograr ellos me mencionaban a mí que la medalla la íbamos a traer sí o sí entonces yo creo que fue muy importante además del conocimiento y la experiencia de la maestra yo creo que muchos partidos si no hubiera sido con ella no lo hubiéramos sacado y bueno ya por parte de la organización y de todo lo que vivimos ahí pues intentamos darle las cosas más simplificadas a los chavos respecto a cómo íbamos a jugar dependiendo de los rivales y bueno ahí la comida y todo se manejó de primer nivel y siempre estuvimos bien atendidos y solamente nos tenemos que preocupar por jugar estuvieron convencidos bueno nos estamos despidiendo gracias maestra Alma si no al contrario gracias a ustedes y por dar a conocer esta noticia ahí nos felicita de nuestra parte a todos los muchachos gracias Daniel gracias Isma y un saludo para todos allá gracias y nos estamos yendo cero nos vemos nos vemos y bueno enhorabuena por este gran triunfo que sin duda va a cambiar el baloncesto al menos a nivel del estado gracias Lalo gracias nos vemos gracias nos vemos mañana pásenla bien buena tarde chau chau ¡Gracias!